muy buenas cazalobros cazatrofeos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal antes de nada deciros que tengo un sorteito en twitter vale que estamos como siempre dentro de un nuevo jueguecito de web neti world spade y vamos a sortear una clave de play 4 y una clave de play 5 estamos ante un platino que es tal que hable aunque hay que hacer una doble compra en play 4 y 5 y un platino aproximadamente de 5 a 10 minutos porque lo que tenemos que hacer es primero antes que nada habilitar si queremos el modo fácil modo on directamente voy a bajar la música me está rayando vale le damos habilitado el modo on cuando nos vamos para atrás le damos a play y lo que tenemos que hacer es si queremos le damos directamente a r1 y nos va a ir mostrando todas las letras y lo único que tenemos que hacer ya simplemente es limpiar todos los trofeos vale tenemos que varios trofeos de limpiar de tres estrellas de decir la palabra en el último en el último en el último pétalo es bastante fácil y asequible 5 o 10 minutos aproximadamente es un tipo arcado juego arcado y nada más si os gusta bueno pasar por twitter que tenéis el sorteito y si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós en los próximos vídeos